¿Qué tal Juegos Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Y el día de hoy estoy muy contenta porque estoy con Marilu de Panini y nos va a platicar todo lo nuevo que tienen ahora Editorial Panini, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Pues les cuento, estamos lanzando por ahí nuevas divisiones, ya saben todos que tenemos cómics y manga. También tenemos una nueva división de revistas infantiles, tenemos una nueva división de libros infantiles. En la parte de fascículos estamos lanzando por ahí la colección de Ferrari, pero tenemos también Fórmula 1, figuras de Marvel, figuras de DC. Y bueno, en la parte de cómics tengo aquí en mis manos esto que estamos estrenando, que es nuestro bonito clásico de Kikas, que ya hemos tenido por ahí en varios formatos, en grapa, en TPB y ahora lo tenemos en una edición súper de lujo, especial, con un papel un poquito más grueso, la portada rígida, la verdad es que está súper bonito. Y de este lado tengo también las novelas gráficas de Stephen King, que van a ser seis diferentes, va a salir una cada bimestre y empezamos con Apocalipsis. Cada bimestre entonces hay que estar muy pendientes y no perdernos cada edición, ¿verdad? Correcto, también, bueno, pues en la parte de cómics tenemos Star Wars, que también ya vamos muy avanzados, tenemos por ahí James Bond, Transformers, My Little Pony y todo lo que ya saben que hemos publicado. En la parte de manga estamos estrenando Supercampeones, un clásico, clásicaso, Capitán Tsubasa en este caso. Y bueno, Ranma, Terraformers, Orange y Sora no Toshimono. Orange que es una historia rosa cursi para las románticas como yo, seguramente les va a gustar. Y pues bueno, es parte de los lanzamientos que tenemos de manga, además de todo lo que ya hemos estado publicando. Pues hay que estar muy pendientes porque si van muy avanzados en muchos mangas, entonces para los que luego empiezan con su primer tomo, de verdad se van a enamorar de todo esto, que es el manga, los cómics y de las novelas gráficas que nos puede dar Editorial Panini. Pues muchísimas gracias Marilu, ya podemos encontrar todo esto entonces. Ya está todo disponible y pues estén al pendiente de todas nuestras novedades porque viene mucho más. Y es muchísimas sorpresas más que tiene Editorial Panini para nosotros. No se despeguen estos juegos, juguetes y coleccionables, nos vemos.